Vamos a coger unos oricios Están unos tiros Por ahí El agua está un poco turbia Y es difícil grabar aquí No semiENTo Esos. ¡Fairos! ¡Suscríbete al canal! Es que sin plomos se suben a la superficie y es difícil mantenerse abajo. Con la cámara una madre escuché una otra más chunga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!